Esta semana en CDRAS os presentamos el balance de siniestralidad en las carreteras españolas de la DGT durante el año pasado. Unos datos que, aunque siguen contabilizando más de mil víctimas mortales, representan la segunda cifra de mortalidad más baja de la historia. En nuestra pista de pruebas le hacemos frente al frío subiéndonos a la moto para mostraros cuáles fueron los test dinámicos de 2021 que conquistaron a nuestros expertos probadores. En competición analizamos cómo se encuentra el calendario de la Federación Galega de Automovilismo a un par de meses de que arranque oficialmente la temporada. ¡Arrancamos!